La entusiasta participación que tendremos en este congreso, vamos a poder disfrutar de presenciar 5 ponencias notificales de investigadores internacionales, tendremos 59 ponencias orales y 110 carteles, estamos manteniendo la filosofía y la sociedad de tener una sola sala para todos, entonces con el propósito de que podamos disfrutar y aprender y cambiar ideas, experiencias y conocimiento que hemos estado adquiriendo en los trabajos que realizamos. También nos acompañan algunos sitios especiales, principalmente las direcciones de ecología de los diferentes municipios aquí en Panamá, a las personas o ciudadanos que ocupan espacios de decisión en el tema de manejo de recursos, es por la presencia de directores de ecología de los diferentes municipios de Quintana Roo, por supuesto también directores de instituciones académicas como las distintas emisiones de la Universidad de Pecha Sumal y nos pareció que es sumamente relevante que abrir este espacio de la Universidad de Pecha Sumal sea una invitación a las instituciones académicas que se encuentran en su lugar para ir creciendo. Gracias por ver el video.